hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un teja ranger elite el modelo es tre 966 ffc este radio se lo preparamos para el compadario 1028 el chaparro y va a andar haciendo ruido en la parte de san antonio texas como pueden ver este radio en los laterales encontramos que originalmente ya viene todo todo cromado el frente y las tapaderas completamente cromadas aquí las podemos observar de este teja ranger elite a este radio le instalamos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo todas estas al gusto de nuestro compadario 1028 el chaparro vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos y recuerden que podemos hacer juegos con los llamadores antes de iniciarlo ya que la reproducción del sonido es instantánea en cuanto presionamos el micrófono vamos a escuchar el llamador de entrada número cuatro este es el llamador de entrada número cinco vamos a escuchar el llamador número seis ahí tenemos los seis llamadores de entrada ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este teja ranger elite esta es la música de fondo número uno con este también podemos hacer el mismo juego antes de iniciar la transmisión vamos a escuchar la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres esta es la música de fondo número cuatro en la parte del centro de la caja tenemos el control de volumen para poder ajustar el volumen de la música según las necesidades del momento podemos dejarla muy bajita para estar hablando con ella o podemos ajustarla a un nivel más alto para utilizarla incluso como si fuera un llamador y este es el radio teja ranger elite 966 ffc lo tenemos disponible aquí en mister xcb shop y como les mencioné hace ratito este radio ya cuenta con las tapaderas completamente cromadas con el cual podemos tener un radio bastante bastante llamativo bien si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al 619 454 2902 también lo tenemos disponible con envío para la república mexicana puedes ponerte en contacto al mismo número yo soy el junior de mister xcb shop y nos vemos la próxima y y y y y y y